Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú eres mi mejor amigo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú eres mi mejor amigo, Dios mío, ay, no, contigo dé la mano, ay, no temeré, aunque la tierra se abra, Y aunque el sol pierda su brillo y las estrellas no den su resplando, Dios mío, Dios mío. Dios mío, tú eres mi mejor amigo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío.